Rompe, 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 rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube, sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron, rompe Voy a vencer el desamor Recupero fe en mí misma Después del miedo viene el ser Que descubre su poder Porque hoy voy a vencer el pasado Hoy voy a sanarlo No pienso seguir esperando Voy a empezar este viaje Con cientos de planes Y quisiera gritarlo